¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a seguir programando con el PIC 16F877A. La programación la estoy haciendo en Assembler o Ensemblador. En esta ocasión vamos a controlar el giro de este motor DC de 5 voltios. Estoy conectando el motor al PIC mediante un driver de motores para el control de motores de corriente continua. El driver es el L293D. Recordemos que este driver nos va a permitir controlar hasta dos motores. Bueno, vamos a hacer uso también de tres pulsadores, los tres que están aquí. Uno, dos y tres. S1, S2 y S3. Con estos pulsadores vamos a controlar el giro horario para el primer pulsador, el giro antihorario con el segundo pulsador y el botón de stop o pulsador de stop para detener el giro del motor. Así sea que esté girando en sentido horario o antihorario. ¿Sí? Bueno, el driver de motores va a ser conectado al PIC 16F877A mediante el puerto B. Los pulsadores van a estar conectados al puerto A. Específicamente, el pulsador de giro horario va a estar conectado al PIC RA0. El pulsador de giro antihorario va a estar conectado al PIC RA1. Y el pulsador de stop va a estar conectado al PIC RA2. En este momento voy a presionar el tercer pulsador, que es el pulsador de stop. Lo presiono para que se detenga el motor. Lo presiono en este momento y apreciamos de que el motor se detuvo. Entonces ahora voy a presionar el segundo pulsador, que es el de giro en sentido antihorario. Lo presiono y el motor empieza a girar en sentido antihorario. Puedo volver a presionar este pulsador, me refiero al de stop, para que se detenga el motor. Lo presiono y el motor se detiene. Entonces ahora voy a volver a presionar el botón de giro horario, que es el primer pulsador. Lo presiono y el motor empieza a girar en sentido horario. Puedo también cambiar de giro sin necesidad de detener al motor. Pero esto no es recomendable, ya que podemos crear una contracorriente. Pero lo voy a hacer ya que estoy utilizando un driver. Entonces voy a presionar el pulsador de giro antihorario. Y el motor empieza a girar en sentido antihorario. Luego presiono stop. Se detiene el motor. Y presiono ahora el primer pulsador para el giro horario. Lo presiono. Y el motor empieza a girar en sentido horario. Bueno, estoy utilizando, ya había dicho, el PIC16F877A y un cristal de 4 MHz. Ahora vamos a ver la programación en MPLAB utilizando el compilador Assembler o Ensamblador. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLAB X. Y esta es la programación realizada en Assembler o Ensamblador. Sí, entonces estamos utilizando el PIC16F877A. Bueno, entonces en este programa, al presionar el pulsador conectado al pin RA0, se iniciará el giro horario del motor DC. Y al presionar el pulsador conectado al pin RA1, se iniciará el giro antihorario del motor. Si presionamos el pulsador RA2, que es el botón de stop, el motor se va a detener. Sí, entonces el motor va a estar conectado, como ya había dicho, mediante un driver, que es el L293D, al puerto B. Listo. Incluimos al PIC16F877A. Seguidamente vamos con los fuses o bits de configuración. Vamos a desactivar el Watchdog Timer. Pero también vamos a desactivar la protección de código y vamos a trabajar con un cristal externo de 4 MHz. También tenemos que incluir los ficheros y registros del PIC con el cual vamos a trabajar. En este caso es el 16F877A. Luego vamos a crear una serie de variables. Estas variables las vamos a declarar dentro de este bloque que se llama Cblock. Vamos a iniciar con la variable CONT1, la cual va a estar en la dirección 20. Luego con CONT2, que tiene una dirección de 21. CONT3, que tiene una dirección de 22. Y DATOS, que tiene una dirección de 23. Esas son las variables, las cuatro variables con las cuales vamos a trabajar. Seguidamente vamos a declarar dónde va a iniciar el vector. Perdón. Tenemos que inicializar el vector de RESET, que es en el origen. Cada vez que nosotros presionemos el pulsador MASTER CLEAR, nos va a dirigir a esta dirección. Luego vamos a llamar a la etiqueta de inicio. Entonces el programa propiamente dicho va a empezar en la dirección 5. Y es allí donde vamos a encontrar la etiqueta de inicio. Lo primero que tenemos que hacer es acceder al banco 1 para poder declarar los TRIs, que son los registros de entradas o salidas con las cuales vamos a trabajar. Entonces, mediante el bit RP0 del registro STATUS, vamos a poner a 0 dicho bit para poder acceder al banco 1. Pero también tenemos que poner a 0. Perdón, me estoy equivocando. Lo primero que tenemos que hacer es poner a 1 el bit RP0 del registro STATUS y poner a 0 el bit RP1 del mismo registro. De esta manera estamos accediendo al banco 1. Si, una vez en el banco 1 vamos a cargar a la variable W o mejor dicho al registro W con la siguiente combinación de números en binario. La cual nos va a mostrar un 1, 1, 1 para los 3 bits menos significativos. Y estos 3 bits los vamos a cargar posteriormente desde el registro W al registro TRIs A. Y así estaríamos configurando los 3 bits menos significativos del puerto A como entradas digitales. Luego, mediante Clear File, vamos a limpiar el registro TRIs B. Y de esa manera estaríamos declarando que el puerto B se va a comportar como un puerto de salida digital. Luego vamos a cargar el valor literal que tiene los 3 bits menos significativos a 1, 1, 0 en el registro W. Para después cargar el valor del registro W al registro ADCON1. Y de esa manera estaríamos deshabilitando las entradas analógicas que están asociadas al puerto A. Luego tenemos que retornar al banco 0. Esto lo hacemos poniendo a 0 el bit RP0 del registro STATUS. Y por último, vamos a limpiar el puerto C para que inicialmente... Perdón, aquí es el puerto B, no debería ser el puerto C. Porque estamos trabajando con el puerto A y con el puerto B. Después de hacer esta corrección, voy a volver a compilar para que se grave de esa manera. Y inicialmente, e inicialmente, perdón, vamos a tener el puerto B a nivel bajo. Eso quiere decir que va a inicializar con el motor apagado o detenido. Luego vamos a pasar al programa propiamente dicho. Vamos a tener una primera etiqueta que se llama Sensing. Y en esta vamos a generar una condicional. La cual nos va a preguntar si el bit RA0, que es donde tenemos conectado el pulsador que va a permitir el giro a la derecha, está recibiendo un pulso alto o bajo. Entonces, mediante esta condicional, vamos a saltar una instrucción si es que este pin, el RA0, está a nivel alto. Y como estamos utilizando resistencias pull-up, sin que se presionen los pulsadores, siempre le va a llegar niveles altos a cada uno de los pines de entrada. Inicialmente, entonces, le está llegando un nivel alto al pin RA0 del puerto A. Por ende, vamos a saltar la siguiente instrucción y pasaríamos a esta otra condicional. La cual nos pregunta si el pin RA1, que es el pin de giro antihorario del motor, está puesto a 1. Entonces, como este bit sí está puesto a 1, o sea, le está llegando un 1 porque no lo hemos presionado, vamos a saltar la siguiente instrucción y nos vamos otra vez a la etiqueta Settings. Y así va a estar preguntando indefinidamente si es que el pulsador RA0 o el pulsador RA1 fueron presionados. Cuando nosotros presionemos cualquiera de los dos pulsadores, vamos a generar un flanco de bajada y ya no se van a cumplir estas condicionales. Entonces, pongámonos en el caso de que fue presionado el pulsador RA0, que me va a permitir el giro horario. Entonces, ya no vamos a saltar una instrucción, sino vamos a ejecutar la instrucción siguiente, que sería GoToClockwise. Entonces, esto quiere decir que tenemos que direccionarnos a esa etiqueta. Clockwise quiere decir horario, ¿sí? Entonces, dentro de esa etiqueta lo primero que vamos a hacer es cargar el valor literal, que tiene como 3 bits menos significativos, 101, ¿sí? El bit 2 va a ser el bit de habilitación, que va a permitir habilitar el primer driver para controlar un motor, ¿sí? Luego, vamos a, con el bit número 1, que está a 0, estamos controlando una de las dos entradas del driver del motor, ¿sí? Estamos poniéndola a nivel bajo y con el bit 0 de este valor literal, vamos a colocar a 1 para que el motor gire en sentido horario, ¿sí? En otras palabras, el bit 0 va a habilitar la entrada 1, el segundo bit va a habilitar la entrada 2 y el tercer bit va a decirnos si es que vamos a trabajar con el primero o el segundo driver del L293D, ¿sí? Dicho eso, vamos a cargar ese valor del registro de doble hacia el registro port B para poder controlar dicho driver. Luego, vamos a llamar a la subrutina Delay. En la subrutina Delay, lo que vamos a hacer es un retardo de tiempo. Después, vamos a retornar, después de haber hecho ese retardo de tiempo, y vamos a llamar a la subrutina Stop. En la subrutina Stop, vamos a preguntar si es que el pulsador que está conectado al pin RA2 ha sido presionado. Si es que este pulsador ha sido presionado, entonces vamos a saltar una instrucción, pero si es que no ha sido presionado, vamos a ejecutar la siguiente instrucción, que es GoToBack. Supongamos que no ha sido presionado, nos vamos a GoToBack y GoToBack nos devuelve a Return, y lo llamamos aquí, ¿verdad? Entonces, después vamos a ejecutar la siguiente instrucción, que nos dice que tenemos que llamar a la subrutina Sensing2, perdón, aquí, Sensing1, ¿no? Entonces, nos vamos a Sensing1, y aquí vamos a preguntar si es que ha sido presionado o no el pulsador 1. Recordemos que en este momento está girando hacia la derecha o en sentido horario nuestro motor. Entonces, si es que ha sido presionado el segundo pulsador, vamos a ejecutar la siguiente instrucción, que es GoToCounterClockwise, que es el giro antihorario. Si se ejecuta o se presiona el segundo pulsador, estaríamos entrando al giro antihorario, en el cual lo que vamos a hacer es poner a cero el primer bit, poner a uno el segundo bit, y poner a uno el tercer bit. Y de esta manera estaríamos invirtiendo el giro del driver L293D, ¿sí? Este valor que está cargado en el registro W lo vamos a cargar al registro port B, y de esa manera estaríamos controlando el driver. Si, volvemos a llamar al retardo de tiempo, regresamos y volvemos a llamar a la subrutina de STAP. En la subrutina de STAP lo que estamos haciendo es preguntar constantemente si es que el tercer pulsador fue presionado. Si es que fue presionado, entonces va a poner a cero todas las salidas del puerto B, por ende se va a detener el motor. Si, pero si no fue presionado, entonces vamos a regresar a donde lo llamamos. Si, que en este caso fue el counterclockwise, y vamos a llamar seguidamente a la subrutina Sensing2. En Sensing2 vamos a utilizar otra vez una instrucción condicional y vamos a preguntar si es que el pulsador RA1 o de sentido horario, perdón, RA0 ha sido presionado. Si es que ha sido presionado, entonces ejecutamos la instrucción siguiente, que nos va a regresar a la etiqueta clockwise, que es sentido horario. Pero si no ha sido presionado, nos vamos a go to back, y go to back nos va a devolver al return. Y return nos estaría devolviendo a Kino, y seguiríamos aquí indefinidamente hasta que sea presionado el pulsador de sentido horario. Si, y es así como funciona este programa. De todas formas, yo les voy a dejar la programación en la descripción del video para que ustedes lo entiendan. Estamos aquí en Proteus, y esta es la simulación para controlar nuestro motor de corriente continua mediante tres pulsadores. Si, estamos usando el PIC16F877A, y la programación se realizó en ensamblador. Bueno, con el primer pulsador vamos a controlar el giro horario del motor, con el segundo pulsador vamos a controlar el giro antihorario del motor, y con el tercer pulsador vamos a detener el giro del motor. En este momento voy a presionar el primer pulsador, y apreciamos que el motor está girando efectivamente de forma horaria. Si, entonces voy a presionar ahora el pulsador de stop, lo presiono, y el motor como estamos apreciando queda detenido. Voy a presionar ahora el pulsador de giro antihorario, y el motor empieza a girar en sentido antihorario. Como había dicho al principio del video, yo podría presionar el pulsador directamente de giro horario sin pasar por el stop, pero eso me causaría un pico de corriente y adicionalmente una contratensión. Eso no es bueno que lo hagamos, pero como se trata de una simulación, lo voy a hacer, ya que aquí no hay problemas. Presiono entonces el pulsador de giro horario, y apreciamos que inmediatamente el motor ha cambiado de giro. De la misma forma podría presionar el botón o pulsador de giro antihorario, y gira en el sentido contrario el motor. Presiono otra vez stop, se detiene el motor, ahora voy a presionar el pulsador de giro antihorario, y el motor sigue girando de forma antihoraria. Si, entonces de esa manera estamos apreciando de que el programa se esté ejecutando de manera correcta. Listo, habíamos dicho de que los tres pulsadores están conectados a los tres pines menos significativos del puerto A, el pulsador del giro antihorario está conectado al pin RA0, mientras que el pulsador del giro antihorario está conectado al pin RA1, y el pulsador que detiene al motor está conectado al pin RA2. Si, estamos utilizando resistencias pull up en serie a los botones, para que de esa manera cuando no sean presionados estos pulsadores, le estén llegando niveles altos a cada uno de estos pines. Al presionarlos, le estarían llegando niveles bajos. Mientras que el driver de motores L293D está siendo controlado mediante el puerto B, específicamente por los pines RB0 para el INT1, RB1 para el INT2, y RB2 para el ENABLE1, que nos va a permitir trabajar con un solo motor. No estamos trabajando con los pines de control del segundo motor, ya que en este ejemplo solo necesitamos controlar un motor. Bueno, espero que este video les sirva de ayuda en la programación de ensamblador. Ya saben, suscríbanse al canal, comenten el video, compártanlo para que yo pueda seguir subiendo contenido. Muchas gracias.